Con la reapertura del Laboratorio de Calidades del Café, se volverán a realizar los talleres y capacitaciones que venía realizando el Comité de Cafeteros Seccional Socorro, donde podrán aprender todo lo relacionado con este producto. La idea y el objetivo principal de este laboratorio es educar al caficultor, que el caficultor se dé cuenta que todo está enlazado, relacionado con la parte de calidad. ¿Qué hacemos acá? Hacemos el análisis físico y posterior hacemos el análisis sensorial. ¿Qué hacemos en este análisis? En la parte del análisis físico vamos a mirar cuáles son los defectos que tiene el café, posteriormente vamos a la tostión, luego la molienda y hacemos ya el ejercicio, la preparación del panel de catación. En este ejercicio evaluamos la fragancia, el aroma y el sabor, para mirar, para saber cuáles son sus características organolépticas, los atributos que tiene cada café. La administradora del laboratorio hizo la invitación a todos los caficultores para que se acerquen a las oficinas de la seccional socorro, donde podrán recibir más información de los talleres y capacitaciones que se realizarán a lo largo del año. Las puertas del laboratorio están abiertas a todos los caficultores, apoyados en los grupos rurales que hay, a cargo de cada extensionista. Pueden venir a hacer el taller, conocer el laboratorio y conocer más de la parte de calidad del análisis sensorial que realizamos.